En esta clase vamos a aprender a instalar WordPress directamente en nuestra computadora Apple. Para ello vamos a utilizar una aplicación muy interesante llamada MAMP. Para descargar esta aplicación tienes que ir a mamp.info y desde ahí vas a poder descargar la aplicación. Es una aplicación que te permite obtener un servidor virtual dentro de tu computadora y funciona tanto para Mac y recientemente también para PC por si quieres probarla también en Windows. Para descargar la aplicación tenemos que ver aquí donde está el icono gris de MAMP y hacer clic en Download. Esto nos llevará a una página con todos los detalles para descargar y vamos a hacer clic en Download. Si lo deseas para Windows aquí tienes el botón para hacerlo. Así que haces clic en ese botón y vas a descargar la aplicación. Esta aplicación se instala como cualquier otra aplicación de Apple así que no necesito mostrarte el detalle de cómo se instala y además porque yo ya lo tengo instalado. Así que vamos a ver cómo instalar WordPress ya una vez que tenemos MAMP funcionando. Para iniciar MAMP en primer lugar tenemos que ir a la carpeta de aplicaciones y dentro de aplicaciones vamos a tener una carpeta nueva llamada MAMP. Abrimos esta carpeta y vamos a ver que tenemos un montón de carpetas archivos y el que tenemos que abrir para iniciar la aplicación es MAMP.app. Así que abrimos esa aplicación y vamos a ver que carga esta ventanita. Y esta ventanita nos dice que básicamente está iniciando los servidores y que va a iniciar el servidor Apache que es el que nos permite usar PHP que es el lenguaje que usa WordPress y también que está iniciando el servidor MySQL que es el servidor que nos va a permitir tener las bases de datos necesarias para que WordPress funcione. De más está decir que MAMP funciona no solamente para WordPress sino para cualquier aplicación que quieras probar en tu computadora local que sea basada en PHP y MySQL. Una vez que la aplicación está iniciada verás que se abre una ventana que muestra alguna información sobre MAMP. Y esta ventana es muy importante sobre todo porque si miramos la dirección, la dirección que carga es localhost 2.8888 y esa va a ser la ruta en donde va a estar instalado tu servidor. Cualquier cosa que pongas dentro de MAMP se va a ver dentro de esa ruta, localhost 2.8888. Entonces vamos a instalar WordPress ahora. Para instalar WordPress vas a notar que el proceso es muy pero muy similar a lo que hicimos anteriormente para instalarlo de manera manual en cPanel y por supuesto el primer paso es descargar los archivos desde es.wordpress.org. Así que vamos a descargar los archivos y mientras los archivos descargan vamos a crear la base de datos. ¿Cómo creamos la base de datos desde MAMP? Vamos a ir en esta misma ventana que se abrió automáticamente, vamos a ir a Tools, PHP MyAdmin, que este es un administrador de bases de datos y desde aquí no te confundas con todas las opciones que hay disponibles porque son muchas. Por una parte se ve amplio porque yo tengo un montón de bases de datos creadas porque he probado con muchos proyectos en mi computadora pero lo más importante es que vayas a esta pestaña donde dice bases de datos y aquí puedas crear una nueva base de datos. La base de datos que voy a crear en este caso la voy a llamar AcademiaWP. Voy a crear la base de datos y listo. No hay nada más que hacer. Eso es todo lo que tengo que hacer desde PHP MyAdmin. Y vamos a ver si ya terminó de descargar Wordpress. Correctamente aquí está descargado el archivo. Entonces vamos a proceder con la instalación. Los archivos de Wordpress debemos ponerlo en una carpeta específica dentro de MAMP para que este servidor virtual lo pueda reconocer y procesar los archivos que nosotros pongamos ahí. Y esta carpeta está también dentro de la carpeta MAMP que está en aplicaciones y es la carpeta htdocs. Si abrimos esa carpeta vamos a ver que está vacía. Pero si trasladamos acá los archivos de Wordpress y extraemos lo que está dentro del archivo zip. Le damos unos segundos para que procese. Vamos a ver que está la carpeta Wordpress. Ahora podemos eliminar el archivo zip. Y si vamos a la dirección localhost 2.8888 vamos a ver que muestra un directorio vacío. Pero nos da la opción de que podemos entrar a la carpeta Wordpress. Esto quiere decir que lo que estamos cargando al ingresar esta dirección es precisamente todo lo que está dentro de esta carpeta. Si nosotros quisiéramos que Wordpress estuviera disponible directamente al poner localhost 8888 deberíamos dejar todos los archivos de Wordpress acá. Pero por un asunto de orden, como es probable que instale más de una instancia de Wordpress, es mejor mantenerla cada instancia dentro de una carpeta. Así que para llevar más orden en esto vamos a ingresar a localhost 2.8888 slash Wordpress y vamos a ver que ahora esto está procesándolo tal como lo hicimos desde ese panel y nos está pidiendo los datos para instalar. Y antes de proceder con la instalación voy a hacer el último cambio que es modificar el nombre de esta carpeta a la cual voy a llamar AcademiaWP entonces para que esa sea el nombre de la carpeta que voy a usar para los ejercicios posteriores entonces se va a llamar AcademiaWP listo. Ahora sí voy a proceder con la instalación. ¿Cómo instalo Wordpress aquí y cómo lo conecto con una base de datos? Si miramos la página inicial de MAMP, la página que se abrió automáticamente al abrir la aplicación, vamos a ver que nos indica de inmediato que el usuario y el password de la base de datos es simplemente root. Así que esos son todos los datos que necesitamos más el nombre de la base de datos que acabamos de crear. Así que vamos a ver, el nombre de la base de datos era AcademiaWP el nombre de usuario es root, tal como lo indicaba la página anterior la contraseña es root el servidor de la base de datos es localhost y el prefijo de la tabla en este caso voy a poner acwp por AcademiaWP vamos a enviar estos datos y vamos a ver que todo está bien ya se terminó esa parte de la instalación ahora tengo que darle los datos de el sitio. Así que este sitio se va a llamar Academia Wordpress 2016 el nombre de usuario procura nunca usar como nombre de usuario admin porque ya que es el nombre por defecto es mucho más fácil que puedan hackear tu sitio así que procura siempre usar un nombre algo más complejo. En mi caso voy a usar franciscoamk voy a poner una contraseña más compleja voy a poner mi correo electrónico y en este caso me pregunta si voy a permitir a los buscadores indexar este sitio o no en este caso voy a dejarlo habilitado porque ya que esto está instalado en mi computadora local ningún buscador realmente va a poder ver mi sitio así que voy a proceder con la instalación de Wordpress le doy unos segundos para que procese y listo el sitio ya está funcionando dentro de mi servidor local vamos a acceder ahí estoy dentro del escritorio de Wordpress y si hago clic aquí arriba vamos a ver que también está disponible ya la parte frontal del sitio entonces con estos simples pasos en menos de 10 minutos ya instalamos MAMP e instalamos Wordpress dentro de nuestra propia computadora MAMP og